¿Qué dice mi gente? Pues ahora les traigo otro video donde les voy a explicar las escalas cromáticas, pero ahora en terceras, ¿eh? Hace unos días subí las escalas cromáticas, pero sencillas. Mucha gente me pidió que las escalas cromáticas en terceras. Y aquí les voy a traer este video donde les voy a explicar las escalas cromáticas en terceras, ¿eh? Como les había dicho en el video anterior, este es un tema muy controversial, ¿eh? Una gente piensa que se debe tocar de cierta forma, y luego otra gente dice que se tiene que tocar de la forma que ellos dicen, ¿eh? Pero aquí les voy a enseñar a como yo me las aprendí, para que ustedes también se las aprendan, ¿eh? Si ustedes saben de otra forma de cómo tocar las escalas cromáticas, déjenla abajo en los comentarios para aprender todo, ¿eh? Y no te preocupes si tu acordeón es diferente que el mío, diferente tono, ¿eh? Yo te voy a decir en qué tono estaría en tu acordeón, ¿eh? Si tienes acordeón de Fa, tienes acordeón de Mi, tienes acordeón de Sol, yo te voy a decir en qué tono estaría en tu acordeón, ¿ok? No te preocupes por eso, porque yo te voy a decir en qué tono estaría en tu acordeón, mi gente, ¿ok? Aquí también les voy a enseñar una pantalla que les dice dónde pueden encontrar cierta escala, mi gente, para que no tengan que ver todo el video para encontrar la escala que buscan, ¿ok? Espero les guste el video, mi gente, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y seguirme en Instagram. Hay que seguir con las escalas cromáticas en terceras. Ok, mi gente, aquí va a ser la primera escala cromática en terceras, y sería la de Si en acordeón de Mi, la de Do en acordeón de Fa, o la de Re en acordeón de Sol, ¿ok? Y sería más o menos así la escala. Una vez más. Ok. Ok, así sería más o menos, ¿ok? Una vez más. Sería así. Ok, así sería más o menos, ¿ok? Esa sería la escala cromática en terceras de Si en acordeón de Mi, el Do en acordeón de Fa y Re en acordeón de Sol. Ok. Ahora les voy a explicar cómo tocar la escala cromática en terceras de Mi en acordeón de Mi, de Fa en acordeón de Fa, o Sol en acordeón de Sol, ¿ok? Depende del tono del acordeón que tengas. Y sería más o menos así. Una vez más. Para adentro. Para adentro. Una vez más Para adentro Para adentro Esa sería la escala cromática en terceras de mi en acordeón de mi Si tienes acordeón de fa sería la escala cromática en terceras de fa en acordeón de fa Y si tienes acordeón de sol sería la escala cromática de sol en acordeón de sol Hay que seguir con la siguiente escala mi gente Ahora vamos a estar enseñando la escala de re en acordeón de mi La escala de mi bemol en acordeón de fa O si tienes acordeón de sol sería la escala cromática de fa en acordeón de sol Sería más o menos así Una vez más Sería así Para adentro Para adentro Y una vez más Para adentro Para adentro Así sería la escala cromática en terceras para el acordeón de re en mi Sería mi bemol en acordeón de fa Y fa en acordeón de sol Hay que seguir con la siguiente escala en terceras mi gente La escala que sigue va a ser la de sol en acordeón de mi Sería la bemol en acordeón de fa Y sería si bemol en el acordeón de sol Sería así Una vez más Como ven se repite una pisada Y es por la limitación que tenemos acá Con esta pisada de acá de arriba Nomás sale una vez y nos limita a tener que tocar una pisada dos veces Esto pasa igual en la escala sencilla Pero aquí les voy a explicar más o menos cómo va Una vez más Ok Rápido sería Ok Esa sería la escala cromática en terceras para el acordeón de mi Sería tono de sol Si tienes acordeón de fa sería tono de la bemol Si tienes acordeón de sol sería tono de si bemol Ok Hay que seguir a la última escala cromática doble mi gente Pues aquí les traigo la última escala cromática en terceras Y sería la escala de la en acordeón de mi La escala de si bemol en acordeón de fa O la escala de do en acordeón de sol Ok Y sería más o menos así Ok Y despacio sería más o menos así Para adentro Estas dos pistadas serían para adentro Ok Ok Una vez más Ok Una vez más sería Para adentro Por adentro Ok Ok Ahí quedaron las escalas cromáticas en terceras mi gente Espero les haya gustado Les haya servido estas escalas que les acabo de enseñar Como les dije en el principio del video Si ustedes saben las escalas de otra forma Déjenme abajo en los comentarios para aprender todo Porque ya este Como les dije este tema es muy controversial Y alguna gente dice que se tiene que tocar de cierta forma Y otra gente dice que se tiene que tocar de tal forma Pero pues Si saben de otra forma O tienen otro conocimiento ustedes sobre las escalas cromáticas Déjenlo abajo en los comentarios Pues para aprender todo Y agarrar otro conocimiento Y pues espero les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Darle like al video Y seguirme en Instagram mi gente Ahí estamos hasta el siguiente video Saludos y bendiciones para todos Saludos y bendiciones para todos